La marca García Luna sigue más, fíjense, nada más con lo que voy a recibir al maestro Paco Cruz. La huella de García Luna sigue más presente que nunca en este año 2023 y en la contienda rumbo a la presidencia que se definirá el próximo año, en el 2024. Está en la contienda Santiago Krill, quien fuera secretario de Gobernación con Fox y que nunca se enteró del malandro que era García Luna. Miguel Ángel Mancera, el que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México por el PRD y en cuyo gobierno se le entregaron muchos millones a García Luna y sus empresas, también ha confirmado que va a participar en el proceso de Vapor México para definir al candidato presidencial. Por eso le digo que la huella o la red de García Luna, tan presente como si se tratara de ayer y como si García Luna estuviera libre, ¿no? Hay que recordar que García Luna, el superpolicía de Calderón, quien encabezó la AFI en tiempos de Fox, se encuentra tras las rejas y declarado culpable por un jurado en Estados Unidos. El maestro Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, autor de libros como García Luna, el señor de la muerte precisamente, y orgullosamente miembro de la familia Sin Censura, ya está aquí para hablar sin pelos en la lengua. Querido Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días todavía. Vicente, pues sí, mira, buenos días, dices tú bien a Genaro García Luna, está ahí, va a estar ahí, es como un monstruo de mil cabezas, o entrar a un laberinto y encontrar un monstruo, y en el que salga va a estar Genaro García Luna. Krill, ya lo hemos advertido algunas veces en Sin Censura, lo advertimos antes, pues él fue el que lo protegió. Él pudo haberlo detenido, pudo haberlo frenado, él tenía en el CISEM, porque era el secretario de Gobernación, él tenía su expediente criminal, Krill tenía el expediente criminal de Genaro García Luna, nunca lo hizo público, nunca lo sacó, o nunca lo investigó, o es su cómplice, así abiertamente hay que decirlo, o es su cómplice, y así como es, mira, Santiago Krill Miranda, yo no lo dudo un segundo, de que sea su cómplice, en el caso de Miguel Ángel Mancera, pues mira, él le entregó dinero, así que más complicidad que esa, así que ahí está Genaro, y Xochitl, mira, también hay que decirlo, ella trabajó en el gobierno de Felipe Calderón, cuando despega, cuando despega Genaro García Luna, y yo tampoco le he visto decir nada, tampoco le he visto decir nada, y Genaro García Luna pintaba, y ya después en el gobierno de Calderón, para candidato presidencial, así que ninguno de los tres, ni Xochitl Galvez, ni Miguel Ángel Mancera, ni Santiago Krill Miranda, se salvan de la mano oscura, de Genaro García Luna, Vicente, y no dudamos que, yo no dudo, mira, que de aquí al 24, todos los intereses oscuros, bueno, ahí está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le abrió los grifos del dinero, a Linda Cristina Pereira Galvez, y le abrió los grifos del dinero, a Luis Cárdenas Palomino, le abrió los grifos del dinero, y tiene agente de Genaro García Luna, en el Consejo de la Judicatura Federal, como administradora, como administradora, y es la responsable de administrar algunos recursos, así que la mano de Genaro García Luna, va a estar más presente que nunca, en el proceso electoral 2024, en manos de quién, en la presencia de Santiago Krill, pero de otros también, no solo de Miguel Ángel Mancera, o Xochitl, que a mí nunca ha dicho nada, Xochitl, si le entra, si le entra, la sobrina de Carlos Salinas de Gortari, también, pues ella fue su jefa de asesores, así que todos tienen ahí, todos tienen ahí, una colita que despisen, con el crimen organizado, vía Genaro García Luna, Vicente. Así es, dicen que hay pecado, de palabra, obra, u omisión, y creo que, desde Beatriz Paredes, hasta el que me pongan, han pecado por omisión, políticamente hablando, obviamente, no quiero meter, cuestiones religiosas, han callado, por el tema, Genaro García Luna, y sabe por qué, por conveniencia, porque la lumbre, les llega muy cerca, a las patas, o porque, si se pronuncian, se les desmorona, esta alianza putrefacta, de Claudio X González, llamada, va por México, déjenme saludar, también, a nuestra amiga, Yamel Esquivel García, periodista independiente, ahí en el Estado de México, porque, entre los temas, que traigo para la mesa, es, hasta en fake news ya, Delfina Gómez, y la supuesta lista, de miembros, de su gabinete, no, 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 y si pensaban, que la guerra sucia, ya se había acabado, con las, con los resultados, de la elección, hablemos, de estas listas, falsas, del, de quienes, presuntamente, formarían parte, del gabinete, de Delfina Gómez, como gobernadora, en el Estado de México, y el retraso, en la entrega, de la constancia, de mayoría, que deja, muy poco tiempo, tiempo insuficiente, para la entrega, recepción, de la administración, hablemos de estas, y otras cosas, Yamel, ¿cómo estás? Hola Vicente, muy bien, hola Paco, y hola auditorio, de Sin Censura, pues ya aquí listos, para, para platicar, de lo que está aconteciendo, en el Estado de México. Te propongo, esos dos temas, para arrancar, las listas fake, y, la constancia, que se retrasa, por, pues por lo que hemos, señalado, y exhibido, el tratar, de que el PRD, no pierda su registro, con argucias, y, y, y de la manera, pues más vil, que es impugnando, los resultados, en ciertos distritos. Exactamente, pues mira, ya, ya lo habíamos comentado, con el auditorio, ya lo habíamos platicado, que fue el PRI nacional, el que impugnó, tres distritos, Chalco, Toluca, y este, creo que Chimalhuacán, ahorita no lo recuerdo bien, pero bueno, con estos tres distritos, fueron 247, casillas, las que pide, que se anulen, por completo, por diversas irregularidades, desde que, los representantes, de los partidos, no eran, los que estaban, este, obviamente los de Morena, no eran los que estaban registrados, este, porque hubo, cierta manipulación, de votos, etcétera, esto es lo que ellos argumentan, sin embargo, ayer, durante la sesión, de, del Instituto Electoral, el, el representante, del, de Morena, ante el IEM, este, Francisco Vázquez, comentaba, que pues, ni aunque se anularan, todas estas, este, casillas, y esta votación, habría, un cambio sustancial, en la, en la votación, y en, y en quién era la ganadora, ¿no? O sea, por tanto, son ocho puntos, de ventaja, los que tienen la maestra, Delfina, y entonces, eh, difícilmente, podría revertir, el, el, el gane, de la maestra, Delfina, sin embargo, lo que sí están haciendo, con esta, con este retraso, de entregarle la constancia, de mayoría, pues es simplemente, eh, que la, que la maestra, y su equipo de transición, pues no pueden, entrar de lleno, a lo que será, la entrega, recepción, de la administración, de Alfredo del Mazo, ¿no? Es decir, aún no se pueden enterar, de, de qué hay, eh, detrás de, de todos los pendientes, que van a dejar, de cómo van a dejar las finanzas, de cómo van a dejar los programas sociales, de cómo van a dejar, el estado de, de la policía, eh, estatal, eh, obras, pendientes, todo eso, porque ellos están, eh, apostando, a que este retraso de la constancia, se haga hasta el dieciséis de agosto, es decir, tendría morena, menos, un poquito, este, más de un mes, para conocer, precisamente, todos estos temas pendientes, que dejaran, evidentemente, pues nunca se había dado un cambio, de, 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 partido político, en el gobierno del Estado de México, pues esto no pasaba, o sea, se impugnaban o no impugnaban, pues no importaba, porque sabíamos que iban a, que iba a quedar en las mismas manos, en el mismo grupo, de poder, sin embargo, con este cambio, pues difícilmente, eh, va, se va a poder conocer varias situaciones, ¿no? Sobre todo el estado de las finanzas estatales, de los programas, de cómo han venido manejando durante, más de 90 años, la administración, los PRIistas. Entonces, eh, pues, eh, todo quedó en que iban a ver, si se podía adelantar, que estaba realmente en manos del Tribunal Electoral, resolver de manera rápida, estas, eh, impugnaciones, para entonces, ya poder calificar la, la elección del Estado de México. Mientras tanto, pues todo indica que se van, que van a extender los tiempos, hasta el 16 de agosto. Mi querido Paco, ¿cómo ves el panorama rumbo a, pues que la maestra Delfina Gómez asuma la gubernatura, el gobierno allá en el Estado de México? Mira, mira, Vicente, hay cosas, este, bien importantes. Primero, primero, ¿cómo dejan el Estado de la administración? ¿Y por qué lo, lo quieren alargar hasta el 16? Que en realidad tendrían un mes, porque el cambio de gobierno es el 15 de septiembre en la mañana, en la noche, o por la noche, el nuevo gobernador da el grito, encabeza al otro día, el desfile del 16 de septiembre, y arranca el trabajo. Así que es un mes justamente, ¿por qué? Mira, hay varias cosas, y que Jamel lo conoce, lo conoce muy bien, y lo sé por ella, por ejemplo, están dando ahorita, primero, plazas, plazas de permanentes, de trabajo, pero firmando exageradamente. Están tratando de regularizar a los trabajadores que quieren dejar, a los empleados que les pueden servir de espía, a los empleados que les pueden decir cómo están haciendo las cosas, ahí adentro, en el gobierno ya de Delfina, una vez que tome posesión, y hay cosas interesantes, mira, por ejemplo, y esto lo comentamos poco antes de las elecciones, ellos tenían un programa de tarjeta rosa, 600 mil tarjetas, pero antes de las elecciones, nosotros dijimos en Sin Censura, que me habían comentado, que tenían en realidad sí 600, pero 400 mil efectivas, y las otras 200 mil, las usaron como cochinito para la alcancía, de la campaña de Alejandra del Moral Vela, están buscando cómo justificar a 200 mil mujeres, luego, mira, ya habíamos hablado de los 5 mil millones de pesos, que prácticamente estafaron a Alejandra del Moral Vela, y Erick Sevilla, de la Secretaría de Desarrollo Social, pero, van a dejar algo bien importante, mira, nadie sabe, a dónde están los 25 mil, o 30 mil policías estatales que hay, nadie sabe, nadie sabe a dónde están, y que son bien poquitos, tiene el Estado de México, fíjate, entre 17.9 y 18.5 millones de habitantes, para 30 mil policías, digamos que son 30 mil, o 25 mil, en la Ciudad de México, tiene 9.3 millones de habitantes, tiene un, y tiene casi 100 mil, casi 100 mil policías, ¿cómo te explicas eso? Que el Estado más rico de este país, tenga menos de la mitad, o un tercio de policías, que la Ciudad de México, y nadie sabe a dónde están, entonces, están tratando de cuadrar las cifras, están, dicen que tiene el Estado de México, casi un policía, por cada mil habitantes, la Ciudad de México, que es la vecina, tiene casi 4, por cada 100 mil habitantes, entonces, están tratando de cuadrar, están hablando con los comandantes, están hablando con los comandantes, para cuadrar todas las cifras, en cada municipio, o de, bueno, de la policía estatal, de los, de los, los cuarteles que tienen, cómo está dividida, de cómo están operando, con los cárteles, del crimen organizado, que llegan con el papá, de, de, de Alfredo del Mazo, Maza, Alfredo del Mazo, Vélez, González, discúlpame, Vélez es el abuelo, Alfredo del Mazo González, en 81, y empieza, entonces, están tratando de buscar, y por eso, también, es el retraso, en la entrega de, 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 de mayoría, o de gobernador electa, en esencia es eso, están tratando de que tengan, poco tiempo, nadie sabe, cómo están distribuidos, los 55 mil millones, de la deuda, pero, aparte, la deuda escondida, a través de lo que llaman, contratos de asociaciones, públicas, privadas, entonces, le quieren dar, muy poquito tiempo, cuatro semanas, o menos, si es posible, para que, pues, se hagan bolas ellos, después, ellos ya se van, pero están tratando de cuadrar las cifras, y ese, es el gobierno que va a encontrar, o el estado de administración, que va a encontrar, la maestra, Delfina Gómez Álvarez, Vicente. A ver si estoy entendiendo, Yamel, para decirlo con todas sus letras, le están haciendo la vida imposible, a Delfina Gómez, antes de que llegue, a Palacio de Gobierno, o sea, lo que, se concreta lo que hemos advertido, que las fuerzas pristas, las redes pristas, los intereses pristas, no le van a hacer, nada fácil, no va a ser un día de campo, gobernar, para la maestra, Delfina Gómez, con todas estas circunstancias, que estamos, señalando. No, efectivamente, o sea, viene a un, a un gobierno, pues, que está, en bancarrota, técnicamente, este, hablamos del ICEMIN, que es el Instituto de Seguridad, de los burócratas, de los trabajadores, del Estado de México, que está, en números rojos, desde hace más de una década, hablamos de que, el retraso a la constancia, lo, lo que, bueno, por lo menos yo puedo advertir, es como amarrarle las manos, a la maestra Delfina, porque, eh, no puede mover, esa estructura, de gobierno, no puede, no puede mover directores, no puede mover, jefes de departamento, no puede, plazas de confianza, no las va a poder mover, de inmediato, y hacer una limpia, completa, que es lo que requiere, realmente, este, el, el gobierno del Estado de México, una reingeniería, en esta estructura, eh, que opera actualmente, no la va a poder hacer, de inmediato, con tan poco tiempo, porque no, no va a poder, eh, conocer, el estado de cada área, mientras se sigan, retrasando más, la entrega, recepción, porque recordemos, que se hace, por secretarías, ¿no? Entonces, ahí es más o menos donde, eh, Morena, y, y la maestra, Delfina, su equipo, pueden darse cuenta de cómo está, eh, cada secretaría, eh, los programas que maneja cada secretaría, el personal que tiene, el presupuesto que tiene cada secretaría, los pendientes de cada secretaría, pues, no, no va a tener el tiempo suficiente, y entonces, ¿qué, qué, qué, qué puede suceder? Pues, que la maestra técnicamente va a tener que arrancar con una administración priista su gobierno, o sea, de aquí a lo que las cosas se acomodan, de aquí a lo que pueden hacer una reingeniería, eh, de, de directores hacia abajo, van a seguir siendo las mismas personas que han, que han trabajado durante años, décadas en, en, en el gobierno del Estado de México, ¿no? ¿Cómo ves tú, Paco? Vicente, no, ese es un problema muy serio, eh, porque te decís, primero, están retrasando de tal forma que, ¿cómo conoces una administración que ha gobernado este país igualito, con las mismas familias desde, desde el 15 de marzo de 1942? Sí, la agonía, la agonía de la, del grupo Atlacomulco va a ser larga, pero está peleando, ya no en las urnas, porque no lo pudo hacer, está peleando por esconder todo lo que puede esconder, hay muchas cosas, te decía lo, lo de la tarjeta rosa, es una barbaridad, 200 mil mujeres inventadas, lo mismo que hacía el pan con las guarderías, y entonces, ¿cómo empiezas, cómo arrancas una administración? pues este, metiéndole o poniéndole piedras, a la maestra Delfina, en, 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 en todos los, en todos los temas, porque no van a poder entregar por, por secretaría, prácticamente, lo que quiere hacer el equipo de Alfredo del Mazo Maza, es decir, mira, aquí están las carpetas, y ahí nos vemos, hasta luego, ahí arréglatelas como puedes, entonces, arrancar ese gobierno, tenía razón, este, Yamel, cuando habla de, de las arcarrotas, por ejemplo, del Instituto de Seguridad Social, que es en la especie de liste del Estado, las reservas técnicas están quebradas, desde que llegó Enrique Peña Nieto, las que empezaron a utilizar, entonces, ¿cómo van a, a, a empezar la reingeniería? Lo están retrasando todos, lo están buscando con, cuadrar con los diputados locales del PRI, si hay todo un proceso político, pero mira, este, que, que se suma a cuestiones políticas, a cuestiones políticas serias, que va a, va a tener que, que enfrentar el, el equipo de la maestra, desde hace años, hay propuestas para dividir, a dos municipios muy importantes, por ejemplo, uno es Ciudad Nezahualcóyotl, cuya primera propuesta para dividirlos, se presentó en 2003, y el año pasado, hubo otras propuestas para dividirlos, y eso políticamente es fuerte, y Yecatepec, también quieren dividir, dividirlo en dos municipios, entonces, a las broncas de administración, se van a enfrentar a broncas políticas, que, en la campaña, mira, se ocultaron un poco, pero le van a salir a la maestra, le van a estallar, tan pronto, llegue a la gubernatura, Vicente. Para cerrar, si me permiten, pedir, su opinión, con todos estos personajes, que van saliendo, y los nexos, sí, nexos, con el Estado de México, y las cúpulas, del PRI, del PAN, en el Estado de México, veíamos en una de las fotografías, de este, frente amplio opositor, al que, buscaba ser candidato, del Vapor México, en el pasado proceso electoral, de apellido Vargas, si recuerdo bien, ¿qué, qué ven, qué papel van a jugar estas estructuras, estas redes, golpeadas, sí, pero no aniquiladas, de estos partidos, en el Estado de México, en la contienda, rumbo al 2024, o antes, en el proceso interno, tanto de la oposición, como incluso, en el proceso de la coalición, juntos haremos Historia Verde, PT, Morena, o, o, ¿qué ves tú, Jamel? Bueno, pues de entrada, este, abundar un poquito, en lo que decía Paco, de, de esta división de municipios, efectivamente, pues hay que recordar, que, Morena, también internamente, tiene sus pugnas, ¿no? sobre todo, por Ecatepec, el alcalde Fernando Vilchis, eh, fue cercano, tanto a la maestra, pero como, a la propia aspirante, a la presidencia, Claudia Sheinbaum, eh, ha estado muy cerca, de, de ambas, eh, lo ha consultado, y esto ha sido algo, que no le ha agradado mucho, al, al dirigente, o al, sí, al dirigente, del GAP, del Grupo Acción Política, Eugenio Martínez, que es, quien, quien propone dividir Ecatepec, en el dos mil veinte, y convertirlo en, en Ecatepec, y el otro municipio, sería Ciudad Azteca. Entonces, pues, desde ahí, ya se van dando. ¿Qué papel va a jugar, este, el PAN, y, y, el PRD, y demás? Pues, con parsas, con pinches, hay que recordar, que, la última cuenta pública, de Alfredo del Mazo, se le va a entregar, a Elías Rezcala, que es el presidente, de la Junta de Coordinación Política, y es una de las personas, más cercanas a, a Alfredo del Mazo, que, inclusive, su nombramiento, como presidente de la Junta de Coordinación Política, puso, un poco, a temblar, esta coalición, con el PAN, porque sería, en todo caso, Enrique Vargas, quien, iba a asumir, esta, esta posición. sin embargo, pues, al ver, las encuestas, sobre todo, que decían, que Delfina Gómez, pues, iba adelante, y, iba a ser muy difícil, obtener el triunfo, en las urnas, decide el PRI, mejor nombrar a alguien, de la, de todas las confianzas, del, del gobernador, porque serán ellos, quien califiquen, y quien le aprueban, la última cuenta pública, al gobernador, estos diputados, todavía, se van a quedar, otro año, y entonces, así, pues, todo va a estar planchado, como dice, como dice Paco, ¿no? Ahorita están cuadrando números, ahorita están cuadrando programas, ahorita están cuadrando, todo lo que te van de cuadra, y, quien, quien, quien les dará, finalmente, esa aprobación, pues, eran los diputados, del PAN, que, que como ya sabemos, pues, Enrique Vargas, es el coordinador, de la bancada del PAN, en el Estado de México, sería, Elías Rescala, y será, el PRD, quienes arropen, esta cuenta pública, de, del gobernador, y, pues, pasará, sin mayores problemas, supongo yo, y, entonces, Enrique Vargas, de ahí, pues, espera que le cumplan, que le cumplan, porque ya se dieron cuenta, que en el Estado de México, si el PRI y el PAN, no van juntos, igual el PRD, pues, no pueden, no son una fuerza, que puedan confrontar a Morena, aunque sea solo, ¿eh? O sea, Morena es la primera fuerza política, en el Estado de México, no la pueden confrontar, entonces, aunque no se soporten, aunque tengan, este, sus disputas internas, y demás, van a ir rumbo a las elecciones locales del 2024, pues, en coalición nuevamente, Enrique Vargas, ¿qué papel juega? Pues, dice, ya empezó a recorrer el Estado de México, tanto, que, ya ha dicho, ya ha publicado, inclusive encuestas, de que él es el mejor posicionado, para ser senador del Estado de México. Mi querido Paco, vamos a cerrar con tus reflexiones, con tus comentarios, si te parece. Yo, yo tengo dos, Vicente, primero, mira, este, hablábamos de Genaro García Luna, y de Claudia Ruiz Salinas, decíamos, este, sí, también hay por omisión, sin meter la religión, hay pecados por omisión, este, pero en este caso, Genaro García Luna, y Carlos Salinas de Cortárez, no son por omisión, cuando Claudia Ruiz Macías Salinas, para que no me digan, este, era la asesora, jefa de asesores, de Genaro García Luna, los acercó mucho, los acercó mucho, de tal forma, que hubo una sociedad, Carlos Salinas de Cortárez, Genaro García Luna, así que, ahí va a haber mucho, mucha tela de dónde cortar, no solo, no solo de omisión, no, estuvo Claudia Ruiz Macías Salinas, adentro del equipo, de Genaro García Luna, 18 meses nada más, Vicente, esa es una, y por el otro lado, ¿cómo va a impactar, lo del Estado de México, en la elección federal? Bueno, mira, yo tengo informes, que verdaderamente, se van a trincherar, los priistas, y los panistas, en cuatro municipios, que los, a los que consideran, muy importantes, en Huizquilucan, en Toluca, en Aucalpan, y Metepec, que son cuatro municipios, millonarios, y que controlan, el PRI y el PAN, así que, si van a intentar influir, van a hacer lo que puedan, por meterle piedras a Morena, y las piedras empiezan, con la toma de posesión, de la maestra Delfina Gómez Álvarez, para que no pueda revisar, nada, nada del grupo Atlacomulco, que gobierna, como tal, desde el 15 de marzo, de 1942, Vicente. Pues Paco, cerremos, con la invitación, de todos los días, para que la audiencia, de Sin Censura, siga buscando, tu libro, García Luna, el señor de la muerte, en sus librerías, más cercanas, en sus tiendas de autoservicio, y obviamente, que te apoyen, en redes sociales, Paco. Vicente, yo ya sabes, muchas gracias, arroba Paco Cruz Jiménez, en Twitter, Francisco Cruz Jiménez, en Facebook, y Vicente, muchas gracias, nos estamos viendo mañana, gracias Jamel, saludarte por aquí, mira. Gracias Paco, Jamel, precisamente, cerremos invitando, a la audiencia, a tus esfuerzos, independientes, Jamel. Gracias Vicente, saludos Paco, este, pues estoy en Twitter, como Transaunte Info, y en la página, www.transauntmx.com Claro que sí, te mando un abrazo, te mando un abrazo, también a ti maestro. Gracias, saludos. Que pasen excelente día. A ver, dejo, dejo, dejo,